Bueno, a mí me inspira todo para componer canciones. Entonces cada uno que interprete lo que quiera, pero al final yo no he visto nunca a ningún cantautor explicando sus canciones, cada uno debe interpretar lo que quiera. La verdad es que yo me expreso con la música, es mi tesoro, pero también es mi arma y me encanta expresarme con música y con mis letras. Al final, que es más sincero que eso.